Hola, buenas tardes. A nombre de los autores les presentamos el proyecto que llevo por nombre Diseño de un sistema de alarmas para la inclusión de personas con discapacidad en el entorno educativo. A continuación le damos la presentación del contenido que tenemos introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Actualmente es muy común ver que se realicen simulacros de sismo teniendo que evacuar a las personas en un determinado tiempo, idealmente 3 minutos. Sin embargo, pocas veces nos preocupamos por atender de los estudiantes con problemas de discapacidad visual o auditiva, los cuales generan un punto clave en el tiempo de evacuación. La naturaleza y el alcance de este trabajo es precisamente con el apoyo en la respuesta inmediata de las personas con discapacidad auditiva. En procesos de simulacro, de sismo y en procesos de evacuación de inmueble de las instituciones educativas. Cabe mencionar que el trabajo realizado, nuestros datos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica, Tuxpan. Sin embargo, la idea es poder trabajar un sistema de alarmas para las instituciones de educación. Se espera que este dispositivo cumpla con las necesidades sensoriales y cognitivas de las personas con discapacidad, reduciendo en un 10% el tiempo de evacuación de inmuebles, mejorando su capacidad para detectar y responder ante cualquier situación de emergencia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la discapacidad auditiva se refiere a la falta, disminución o pérdida para la capacidad de oír. Problemas en alguna parte del aparato auditivo. Ahora bien, en México aproximadamente 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva, de las cuales más del 50% son mayores de 60 años. Poco más de 34% tienen entre 30 y 59 años y cerca de 2% son niñas y niños. Esto representa aproximadamente 46 mil personas con discapacidad auditiva en edad infante. Sin embargo, falta contemplar en esta estadística a estudiantes de educación secundaria y media superior, pues hasta el 2018 el número de personas menores a 17 años que presentaban una discapacidad era de 580 mil 289 de acuerdo con los datos del INEGI en México. Además, de acuerdo con este mismo instituto, el índice de personas con discapacidad en general ha incrementado de 6.3 a 6.8 del 2018 al 2023, año en que se realizaron las encuestas. Aunque la discapacidad auditiva es la cuarta discapacidad presentada en las estadísticas, es considerablemente alto el número de personas que cuentan con este problema de salud. Esto se refleja en la tabla que vemos a continuación. Esto nos muestra claramente la importancia de trabajos como los que estamos desarrollando. Actualmente existen programas de inclusión y apoyos de la Secretaría de Salud. Se considera una gran oportunidad para el área ingenieril incidir en la sociedad mediante proyectos relacionados con temas de inclusión. Y de esta forma, lograr cerrar un poco la brecha de las personas con discapacidad auditiva con la sociedad y volverlos más autónomos. Vale la pena mencionar que también este padecimiento puede ser congénito, es decir, una condición con la que se nace, que se presenta en cualquier etapa de la vida, mediante el paso del tiempo y la exposición a sonidos intensos, a música con alto volumen, hipertensión arterial, sistémica, diabetes, etc. Una parte importante para el desarrollo de este trabajo es poder ver los antecedentes y la metodología realizada. La metodología no fue muy compleja. Intentamos buscar una metodología que llevara una lógica, un orden. Primero buscamos el lugar donde podríamos realizar el trabajo en un centro educativo. La ventaja es que trabajamos para un centro educativo, entonces eso fue una ventaja enorme. La siguiente parte o el siguiente paso fue el realizar entrevistas o encuestas. Más adelante mostraremos las respuestas a esas encuestas. Después realizamos el diseño del prototipo, cotizamos las partes del proyecto y comenzamos con la implementación del proyecto. Existe una investigación titulada Diseño e implementación de un sistema domótico mediante una tarjeta Raspberry y controlado con una aplicación Android para personas con discapacidad física para que puedan cumplir tareas básicas del hogar. En este trabajo, el objetivo es realizar un diseño que permita a los usuarios con algún tipo de discapacidad encender las luces, abrir seguros de puerta, subir y bajar persianas, etc. Concluyendo que se puede cumplir estas condiciones y mediante el diseño de un lenguaje de programación como Python permite recibir peticiones e irse mejorando cada vez que se va utilizando. Una investigación más titulada Estudio de las condiciones de iluminación dentro de las instalaciones de la Facultad de Mecánica y Eléctrica nos sirvió mucho para poder determinar que las condiciones del aula donde vamos a estar realizando el prototipo, los proyectos y las pruebas son adecuadas para el uso y la implementación de este proyecto. En la investigación también titulada Diseño e implementación de un prototipo de alarma conformado por sensores infrarrojo y vibración aplicado a la comunidad, principalmente a peatones con discapacidad visual y auditiva. Se muestra un acercamiento muy claro a este tipo de proyecto que estamos intentando mencionar con la intención de que tengamos un sistema muy cerca a un semáforo que permita a las personas con discapacidad visual o auditiva poder utilizar el sistema de señalización terrestre, en este caso el semáforo. Este fue manejado o controlado por una tarjeta Raspberry y su aporte ayudaría a las personas con discapacidad visual a tener un desplazamiento más eficaz y saber en qué momento poder cruzar la calle. Ahora bien, en la norma mexicana NOM 003 de la Secretaría de Gobernación se dan a conocer específicamente las características de señalización en materia de protección civil. Cabe mencionar que este proyecto se va a pegar en todas las normas y reglamentaciones existentes para el proyecto de este trabajo. Cabe recordar que estamos trabajando para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Entonces, un poquito de la descripción es que esta facultad cuenta con 616 estudiantes, 59 docentes y 15 administrativos. Además, cuenta con 9 aulas, un salón de actos y dos laboratorios como espacios cerrados. En la figura se muestra una de las aulas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, espacio donde se busca la implementación del proyecto. Podemos ver muy claramente precisamente la amplitud y las dimensiones de las aulas. Para el apoyo del trabajo realizado para el proyecto, se implementaron encuestas a los estudiantes en el mes de mayo del 2024. Preferentemente utilizamos la plataforma Google Forms, aunque también realizamos encuestas de forma verbal. Alcanzamos un total de 132 personas de la comunidad estudiantil. Los resultados se muestran a continuación en tres de las preguntas claves, aunque fueron muchos más resultados. La primera pregunta fue si utiliza algún dispositivo como apoyo visual o auditivo, donde nos sorprendió que el 51.6% respondió que sí utiliza lentes y el 47.3% nos dijeron que algún otro dispositivo. En la pregunta número dos, referente a consideró usted que cuente con problemas auditivos, específicamente auditivos, el 86.9% nos dijeron que no, pero el 13.1% nos mencionaron que sí. Ahora bien, en la tercera pregunta que se menciona aquí, dice, utiliza audífonos para distraerse de alguna actividad o concentrarse en la misma. Es decir, esos estudiantes que regularmente para concentrarse o para hacer tareas tienen los audífonos puestos y escuchando música a un alto volumen. Nos sorprendió que el 30% nos puso que regularmente siempre, el 10% que nunca, pero el 60% nos respondió que casi siempre. Entonces, este punto tiene más que ver con el hecho de que los estudiantes a veces están escuchando la música y no llegan a percibirse del sonido de alarma del protocolo para evacuación por sismo o simulacro de sismo. Entonces, sí es importante contemplar este tipo de problemas en la comunidad estudiantil actual. El diseño que se propone cuenta con tres características principales. La primera es el fácil funcionamiento para el usuario. La segunda es un bajo costo. Y la tercera es que esté independiente de la energía eléctrica residencial. Para esto, se planteará realizar el primer prototipo en una de las aulas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La idea es que activen en tres casos. Primero, cuando detecten la señal del temblor mediante la interconexión de Internet. Otro caso es mediante la activación manual por parte de la dirección o las personas encargadas del simulacro. Y el último, mediante la activación manual dentro del aula. Y el objetivo es que se instale en una de las partes frontales del aula para que sea visible. A las personas con discapacidad auditiva, tal como se muestra en la figura. Para el diseño, se buscan elementos que fuesen de fácil acceso económico, resultando los mostrados en la siguiente tabla. El primer acercamiento que se estableció fue mostrado en la figura de arriba. En este se muestran tres displays mostrando la señal de alarma 911 conectada a una fuente regular de voltaje a 5 volts y con un interruptor de entrada. Este prototipo cumplía dos de las características mencionadas en el proyecto, pues era fácil de utilizar y el costo era muy bajo. Sin embargo, presentaba otros problemas entre los cuales está el tamaño, la falta de conexión autónoma y la conexión inalámbrica para su activación. Por lo que en este momento nos encontramos en la etapa de compra de elementos para el siguiente acercamiento al proyecto. Cabe mencionar que este trabajo fue parte de uno de los proyectos de desarrollo de los estudiantes de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Especialmente les queremos agradecer mucho a los estudiantes Jesús Alberto Hernández Herrera y Jorge Luis Cruz Castellanos, quienes pusieron la primera idea del desarrollo del proyecto para poder tener esta primera aproximación, esa primera etapa del proyecto y que sabemos que su actividad fue muy loable. Los motivamos para que continúen trabajando en este tipo de proyectos de inclusión que la sociedad necesita tanto. Muchísimas gracias.